Comunidad de Taiko, muy buenas a todos ustedes. Hoy vamos a realizar un proceso de la adaptación de un eje delantero de Ford Cargo. Este eje delantero se va a instalar en una doche, un camión doche. Las medidas de centrales de los muelles que tiene la doche es de 30 pulgadas 3 cuartos. Y el Ford Cargo originalmente trae 34 pulgadas en las centrales. O sea que hay que correr una pulgada y cinco octavos de los centrales hacia adentro. Vamos a empezar a trazar. Ese es una pulgada y cinco octavos. Luego vamos a trazar la pulgada y media que tiene la hoja de resorte. Pulgada y media del centro a un costado e igual pulgada y media al opuesto. Vamos a trazar la pulgada y media que tiene la hoja de resorte. esta es el área donde va a pasar la hoja de resorte de 3 pulgadas ahora vamos a trazar la medida de los rotos grapas de 3 cuartos aquí ya nos queda el cuadro donde va a estar trazamos las diagonales para que nos dé el centro del hueco central aquí ya nos dio donde vamos a marcar el inicio del hueco del roto central luego trazamos la diagonal del cuadro para que nos dé referencia donde va el hueco el roto que vamos a hacer a 3 cuartos luego trazamos para que quede en la misma área donde están los huecos originales de las grapas vamos a trazar donde va el hueco central donde se encuentran las líneas este es el nuevo roto de centrales trazamos donde van las grapas los rotos de las grapas ya tenemos trazados los 5 rotos los 4 de las grapas y el de la guía central de las hojas de muelle este mismo proceso lo hacemos en el lado opuesto nos da به la mitad de las grapas en este caso meğlu circunstan y se pues se ¡Gracias! 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 Procedemos a perforar el hueco central con tres cuartos o 19 milímetros, ya que la cabeza del central, esta es la que fija el módulo de muelles, tiene tres cuartos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.